el tema de la capa límite. ¿Esto en dónde se utiliza? Pues nosotros lo vemos desde una introducción en la materia de fenómenos de transporte 1, donde pues tenemos que hacer una adecuación, vamos a llamar a la simulación del movimiento de un fluido, a partir de las ecuaciones de Navier-Stokes. Se ha establecido que las ecuaciones de Navier-Stokes pues representan muy bien el movimiento de un fluido, pero cuando tenemos un régimen laminar, o sea, para una velocidad de fluido baja, ¿sí? Cuando, este, este, ¿cómo se llama? Pues tenemos ahí el efecto de las fuerzas viscosas, por ejemplo, ¿sí? Aquí nosotros pues podemos ver que hay dos situaciones en las cuales los términos viscosos de las ecuaciones de Navier-Stokes se pueden despreciar. Una de ellas es cuando el número de reinos es alto, cuando el número de reinos es alto, pues estamos en un, este, régimen turbulento, ¿sí? Las fuerzas viscosas netas son despreciables, ¿por qué? Porque, pues, la fricción que pudiera existir de las partículas rozando la superficie de, pues, de un sólido, pues es, este, es mínima, ¿por qué? Porque, pues, tenemos ahí un flujo alto, ¿sí? Y, este, y más aún cuando se comparan con las fuerzas de presión o se podrían comparar con las fuerzas de gravedad. La segunda situación que es despreciable es cuando dice, dice aquí que la vorticidad es, este, es despreciable. A eso se llaman regímenes irrotacionales o potenciales de flujo. A manera de recordatorio, la ecuación de Navier-Stokes, en coordenadas rectangulares, pues, es esta que tenemos aquí, en función del, este, del eje X, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas viscosas que se desprecian? Pues, es esta parte de acá. Y aquí, este, pues, también vamos a despreciar otros términos, de tal manera que vamos a llegar a algo que se le conoce como la ecuación de Euler. Una de las primeras ecuaciones propuestas para representar matemáticamente el movimiento de un fluido. En su forma matemática, la expresión está dada de esta forma. Al final de cuentas, aquí lo que es relevante es que de este lado tenemos lo que es la ecuación de continuidad que está expresado de esta manera, ¿sí? Y esto podemos observar que es igual a un cambio en la presión con respecto a un eje, X, Y o Z, y a las fuerzas D provocadas por la gravedad, ¿sí? Bien, esta es la forma, este, tensorial de representar a la ecuación de Euler. Si nosotros la quisiéramos desarrollar, por ejemplo, en coordenadas rectangulares, pues habría que, este, colocar los subíndices X, Y y Z. ¿Qué es lo que en realidad nos, este, nos representa cada una de las ecuaciones, tanto de Euler como de Navier-Stokes? Aquí, en esta figura, pues, este, nos estaría indicando lo siguiente, o sea, la ecuación de Euler no considera que hay una, un, este, pues, que el material, este, el material sólido, una placa sólida, pues estuviera deteniendo el movimiento, ¿sí? Se estuviera deslizando fácilmente, o sea, como si estuviéramos en una resbaladilla perfectamente lisa. Por otra parte, las ecuaciones de Navier-Stokes, pues, sí nos representan como, este, el movimiento del fluido, pues, puede ser detenido por, pues, por la, por el tipo de rugacidad, por decir algo, de la superficie, ¿sí? Que esto está, este, prácticamente definido por las fuerzas viscosas, ¿sí? Entonces, la aproximación que se hace de la teoría de la capa límite es, de alguna manera, para unir lo que es la ecuación de Euler con la ecuación de Navier-Stokes. Es aquí, como está representado de esta manera, es como si estuviéramos tendiendo un puente, ¿sí? Es lo que nos establece, así, en la definición, que aquí la podemos observar con la letra cursiva. Bueno, la aproximación de la capa límite tiende un puente entre el espacio que separa las ecuaciones de Euler y de Navier-Stokes y entre la condición de deslizamiento y la condición de no deslizamiento en paredes sólidas. Esto es para lo que nos va a servir la teoría de la capa límite. Esto, pues, se desarrolló, pues, desde hace más de un siglo, ¿no? O sea, por ejemplo, esta teoría de la capa límite o aproximación de la capa límite se estableció en 1904 por un, este, investigador llamado Levin Prant. Habrán oído ustedes que existe el número de Prant para, este, la especificación, el diseño de intercambiadores de calor. Y si no, pues, lo verán ustedes más adelante, ¿sí? Dentro de su carrera. Entonces, aquí, a grosso modo, lo que estableció Prant era dividir en flujo en dos regiones. Un región, una región denominada como flujo exterior, en el cual, este, el flujo como tal es, no tiene fuerzas de, de viscosas, es irrotacional. Y una región de flujo interior por abajo de la capa límite, donde las fuerzas viscosas y la rotacionalidad no se puede ignorar. Esto, representado en una figura, pues, es esto que tenemos aquí. Esta línea punteada que nosotros observamos, podríamos representarla como la capa límite. Por abajo de ella, el flujo, podríamos considerarlo como laminar, donde, este, tenemos un fuerte efecto de las fuerzas viscosas, y por arriba de ella, pues, es como si fuera un flujo turbulento, en la cual las fuerzas viscosas se pueden despreciar, ¿sí? Más o menos así lo podemos representar de una manera, este, simple. Ahora, ustedes pueden observar, asimismo, que el espesor de la capa límite va creciendo hasta un punto dado. ¿De qué va a depender el espesor de la capa límite? Vamos a observar nosotros que este espesor de la capa límite va a depender de un número de rayos, que lo vamos a establecer posteriormente. Entonces, resumiendo, o bien regresando a esta parte, en la región del flujo exterior, se va a utilizar la ecuación de Euler para obtener el campo de velocidad del flujo exterior, o sea, los perfiles de velocidad, y la ecuación de Bernoulli para obtener un campo de presión, ¿sí? Se puede resolver esto del flujo exterior, y después, este, matemáticamente, se ajusta aquí al espesor, aquí de la capa límite, para, este, representar ahora, o simular lo que sucede dentro de la capa límite, en donde se utilizan las ecuaciones de Navier-Stokes de manera completa. Lo que hemos visto anteriormente. Esto involucraba un gran trabajo matemático, ¿sí? Difícil de resolver en aquellos tiempos, ¿sí? Y, este, las computadoras eran lentas, no se tenían la capacidad, y, entonces, pues, nada más quedaba planteado así como que teóricamente, ¿sí? Sin embargo, con los desarrollos actuales, con software especializado para representar la mecánica de los fluidos, el flujo de los fluidos, nuevas teorías también, este, implementadas, que las podemos resumir en CFD, que es Computational Fluid Dynamics, este, ahora, se pueden resolver estas ecuaciones fácilmente. Quizá nosotros no, no sepamos cómo se resuelven, pero sí podemos, pues, programar, ahí algún tipo de software, que este, que nos la resuelva, ¿sí? Esto, pues, mediante estas aproximaciones, como les comentaba, de dinámica computacional de fluidos. Sin embargo, pues, es importante que nosotros tengamos, este, los fundamentos, las bases teóricas, para poder entender qué es lo que nos está representando esa ecuación o esa resolución matemática o numérica que nos da, este, el software que nosotros estemos utilizando. Entonces, este, pues, vamos a ver, vamos a considerar aquí esta parte y vamos a determinar el espesor de la capa límite y todas estas cuestiones, ¿de acuerdo? Vamos a definir el espesor de la capa límite con esta letra delta, ¿sí? Y lo definimos como la distancia de la pared a la cual el componente de velocidad es paralela, el 99% de la velocidad del fluido afuera de la capa límite, ¿sí? Ese va a ser el espesor de la capa límite. Observen que para números de Reynolds relativamente bajos, donde tenemos un flujo laminar, este espesor, pues, es más grande, ¿verdad? O sea, si comparamos esta figura con esta otra, el espesor de la capa límite es mayor, ¿sí? Si incrementamos el número de Reynolds, el espesor de la capa límite va a disminuir, ¿sí? Considerando una velocidad de flujo B constante. Entonces, pues, será necesario, pues, establecer una ecuación que me permita determinar el espesor de la capa límite tomando en cuenta estas consideraciones que se observan experimentalmente, ¿sí? Se observó que, por ejemplo, para Reynolds aproximadamente de 100, pues, tenemos un flujo laminar y, pues, se observa esta parte, ¿no? Donde el espesor de la capa límite, pues, es relativamente grande. Para número de Reynolds aproximadamente de 10,000, este espesor de la capa límite ha disminuido. Ahora, el número de Reynolds lo vamos, para una placa plana, lo vamos a calcular de manera un tanto distinta a como estamos nosotros acostumbrados a hacerlo. ¿Qué es lo que sucede? Aquí el número de Reynolds lo vamos a calcular multiplicando la densidad del fluido, puede ser un líquido, puede ser un gas, por la velocidad de flujo de este fluido. En lugar de multiplicarlo por el diámetro, lo vamos a multiplicar por la distancia, la longitud de la placa plana. Y lo vamos a dividir entre la viscosidad, ¿sí? Bien, ahora, cuanto mayor sea el número de Reynolds, como lo vimos anteriormente, más delgada va a ser la capa límite y todo va a quedar igual. Y se confía en que la capa límite es delgada cuando este espesor, pues, es mucho más pequeño que la longitud de la placa. Podemos observar, pues, distintos comportamientos, como tenemos estas aproximaciones, ¿no? dependiendo el tipo de flujo que estamos teniendo, ¿de acuerdo? Y vemos cómo, pues, va cambiando el espesor de la placa, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos, este, pues, un flujo, vamos a decir, en forma de chorros, en forma de estelas, ¿sí? O bien, este, una combinación de ellas. Aquí ya representado de manera más general, pues, podemos observar lo siguiente. En un principio, cuando la distancia es corta, pues, el número de Reynolds es bajo y tenemos, este, cómo el espesor de la capa límite, pues, va incrementándose, pues, de manera así, pues, vamos a decir, pues, suave, ¿sí? Este, y fácilmente, ¿no? Después de una cierta región que nosotros vamos a establecer como límite para tener un flujo laminar, que en este caso va a ser el número de reinos de 10 a la 5, o sea, el número de reinos de 100,000, vamos a llegar a una zona de transición, ¿sí? En esta zona de transición, pues, podemos observar cómo este espesor de la capa límite, pues, es, este, pues, bastante heterogéneo, sube, baja, ahí tenemos, este, pues, distintas, este, cuestiones. O sea, ¿esto qué implica? Pues, que ya es un tanto más difícil de poder hacer el cálculo de este espesor de la capa límite. Y finalmente, vamos a llegar a una región por arriba de número de reinos de 3 por 10 a la 6, o sea, de 3 millones, donde vamos a considerar ahora ya un flujo turbulento. Representado en este diagrama, pues, podemos ver cómo, este, pues, nuevamente, la velocidad aquí, este, de la capa límite, pues, pues, va a depender de la longitud de la placa, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, para una placa aquí, llamémosle hasta unos 30, podríamos considerar 30 centímetros, pues, todavía estamos en una zona, aquí, este, laminar, o una zona de transición. Por arriba de los 30 centímetros, pues, ya nuestro régimen, ya se habrá vuelto turbulento. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Matemáticamente, pues, nosotros, este, tendríamos esta expresión. Ahora, la velocidad del movimiento del fluido, pues, va a depender, vamos a tener dos tipos de movimiento. Un movimiento con respecto a X, un movimiento con respecto a Y. Y entonces, la ecuación que nosotros planteamos, pues, nos quedaría expresado de esta manera. Tendríamos que establecer cuatro condiciones límite. Y esta ecuación es una ecuación diferencial parcial, como podemos observar aquí. Las condiciones límite que nosotros establecemos, pues, están aquí, en este cuadro, ¿no? Decimos que la velocidad con respecto a Y es cero, cuando Y vale cero. O sea, en este punto donde el fluido está, este, chocando directamente con la placa que está estática. Y la velocidad va a ser igual a U cuando se ha alcanzado el espesor de la capa límite, cuando Y es igual a la delta que tenemos acá, ¿sí? Por otra parte, la velocidad en Y, o sea, hacia arriba, cuando va a ser cero, cuando Y vale cero, o sea, en este punto, y va a ser igual a U para cualquier Y más adelante, diferente de X igual a cero, ¿sí? Se supone que para poder resolver este tipo de problemas, pues, se siguen estos pasos que están establecidos en este diagrama. Se calcula como paso 1 el flujo exterior, paso 2 se supone que tenemos una capa límite delgada, paso 3 se resuelven las ecuaciones para determinar la capa límite, paso 4 se calculan las cantidades que sean de nuestro interés y, pues, bueno, se verifica que la capa límite sea delgada, o sea, que la delta sea mucho más pequeña que la longitud de la placa. Y así es como vamos a quedar, o sea, aquí otra manera de establecer lo que es el espesor de la capa límite a partir de Blausius o el perfil de Blausius es que el espesor de la capa límite corresponde a que el 99% de la velocidad del flujo libre, o sea, la velocidad que tenemos en dirección X ya ha alcanzado el 99% de la velocidad máxima, ¿no? De la velocidad más alta, ¿sí? Y, pues, bueno, aquí este Blausius pues demostró que esto se encontraba para este número de reinos pues por arriba o iguales a 3.64 por 10 a la 5. Vamos a definir algunos conceptos. El espesor de desplazamiento delta, ¿sí? Es la distancia que hay entre una línea de corriente se desvía o se aleja de la pared justo afuera de la capa límite debido al efecto de la capa límite, ¿sí? Esto lo vamos a definir como delta, que es esto que tenemos acá. ¿Qué es la delta asterisco? La delta asterisco la vamos a denominar como la pérdida de flujo, no, perdón, el espesor de desplazamiento va a ser esta delta que tenemos aquí, delta con el asterisco, ¿sí? Y el espesor de la cantidad de movimiento lo vamos a representar con una letra teta y se define como la pérdida de flujo de cantidad de movimiento por unidad de ancho dividido entre la densidad por la velocidad al cuadrado, o sea, esencialmente pues sería dividido entre la energía potencial debido a la presencia de una capa límite creciente, que es esto que tenemos aquí. Finalmente, pues, algunas correlaciones empíricas que me permiten determinar estos espesores están resumidos en esta tabla, ¿sí? Podemos calcular el espesor de la capa límite si tenemos un flujo laminar y si tenemos un flujo turbulento pues tenemos dos alternativas, ¿sí? Una de ellas pues dice que es obtenida a partir de la ley de un séptimo de potencia, o sea, ¿esto por qué? Porque el resolver una ecuación diferencial parcial nos lleva a que la solución está dada de forma de una serie de números o de números de series. Aquí, por ejemplo, pues está recortado vamos a decir hasta un séptimo de potencia pues estaría dado de esta forma. Otra manera o otra alternativa cuando tenemos un número o un régimen turbulento número de reinos por arriba de tres millones es a partir de la ley de séptimo potencia combinada con datos empíricos para flujos en tuberías lisas, ¿sí? Cualquiera de las dos pues podemos utilizar preferentemente pues vamos a utilizar la de el inciso A. Tenemos el espesor de la capa límite, el espesor de desplazamiento que lo definimos anteriormente y el espesor de la cantidad de movimiento. Algo importante que utilizaremos más adelante sería determinar el coeficiente de fricción que nuevamente va a depender del número de reinos calculado como lo acabamos de establecer.